¿Superhéroe favorito? ¿Superhéroe favorito? Spider-Man. Muy bien, muy bien. Se fue por algo normal. Si pudieras casarte con un superhéroe, ¿con quién te casarías? Ah, con Black Widow. Sí, imagínate. ¿Por Scarlett Johansson o por el personaje? Por ambas cosas. Que me defienda y luego le haga... Muy bien, muy bien, muy bien. Este, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ah, yo creo que volar. Me encantaría volar. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Si tuvieras una debilidad, ¿cuál sería? Tal vez regresar el tiempo. O sea, de volver atrás y poder cambiar cosas que de repente dices, ah, ok. Y luego ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Y para terminar, obviamente si tú fueras un superhéroe, ¿quién te gustaría que fuera tu villano? Uh, esa está buena porque hay muchos. Sí. De Marvel, de Marvel. A ver. Eh...